Mientras tanto, el municipio continúa con los controles en los diferentes mercados de la ciudad. Eduardo Bonifaz tiene más detalles. Adelante. Buenas tardes. Y precisamente en esta jornada, el municipio ha realizado una serie de controles en diferentes puntos de la ciudad. Para conocer el detalle del trabajo que se ha realizado en esta jornada, vamos a conversar con Carlos Méndez, Secretario de Seguridad Ciudadana, a quien saludamos. Muy buenas tardes. Si nos puede brindar el informe, por favor. Bien, buenas tardes. Continuando con el patrullaje, con el despeje de puntos de aglomeración, que es lo que es preocupante en estos días. Nosotros volvemos a recalcar y volvemos a mencionar que la curva del contagio está cada vez más vertical. Y bueno, los casos cada vez en la noche estamos escuchando de que no bajan de un monto que es bien riesgoso. Entonces, el gobierno municipal, a través de la instructiva de nuestra alcaldesa y en un operativo de fuerza conjunta con la policía, hoy hemos recorrido puntos críticos que son reincidentes. Hemos empezado por el mercado La Ramada Centro, que ustedes conocen, o más conocida como La Ramada Antigua, donde hemos realizado el despeje de cerca de 200 ambulantes en ambas aceras. Estaban en espacios públicos. Y estaban en espacios públicos, en los camellones, en las vías y en las aceras. Mire usted que hasta los vecinos salían a agradecer la acción, tanto del gobierno municipal como de la policía, porque también se realizaron algunas detenciones. No tengo el número exacto, pero vimos más de tres o cuatro personas que fueron subidas a las camionetas de la fuerza policial, porque evidentemente están saliendo cuando no les compete. Luego estuvimos por el mercado Los Pozos Centro, también inclusive se tomaron la molestia de trancar una calle o una vía, que es totalmente prohibido, y donde le daban vía libre también a cerca de 300 ambulantes. Y todas las tiendas, licorería, venta de pollos, restaurantes, ferreterías, que no tienen nada que ver con el tema de abastecimiento de la canasta familiar, estaban, además, en el espacio público, parecía una ciudadela esas dos calles principales. Entonces, se procedió al despeje, luego nos dirigimos a la Villa Primera de Mayo, creo que ese fue el operativo más grande que acabamos de realizar en la avenida principal, que da la plaza de la Villa, junto con el coronel de la EPI-5, agradecer su colaboración y un equipo de cerca de 80 guardias municipales, 30 funcionarios de espacio público y 5 camionetas de la policía, hemos despejado a casi 500 ambulantes. Entonces, es increíble, es increíble, queremos pedirle, por favor, tanto a los comerciantes, a los vecinos que salen y compran en la calle, que lo hagan en los establecimientos legales, donde haya bioseguridad, donde usted esté seguro porque le toca su día y, además, coincide con el tema del carnet, y en un horario establecido. Entonces, queremos instalar a las personas que están saliendo, y, además, otra cosa, los vehículos, es interminable. Se ve un flujo ya prácticamente regular en las calles y el tráfico es lo que nos preocupa. Entonces, también se están haciendo detenciones de vehículos que no están autorizados. Muchísimas gracias. Le decimos al secretario de Seguridad Ciudadana, este es el informe que le podemos...